Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy positivo, el primer contacto del argentino Franco Colapinto con el Williams FW45 de Fórmula 1, esto sucedió en la madrugada argentina, 7 horas de diferencia horaria, elevada temperatura, cumplió con el objetivo que había trazado el equipo, completar los 300 kilómetros que le otorgan la superlicencia, hizo bastante más que eso, 350 kilómetros, algo más que el recorrido de un gran premio. Hay algunas imágenes que ilustran lo que ha sido la salida a pista, el reconocimiento al equipo, el abrazo con su padre también que lo acompañó, Aníbal, durante el fin de semana. Muy elevada temperatura para Colapinto era, a diferencia del resto de los pilotos que estuvieron ensayando, su primera vez arriba de un Fórmula 1, por lo que tiene un tremendo valor. Ahí está el argentino en esta imagen, después de 16 años, un piloto nacional probando un auto de Fórmula 1, y quedó décimo en el ordenamiento entre los 20 pilotos que giraron por la mañana. A la tarde bajó mucho la temperatura, 9, 10 grados y los tiempos fueron mejores, obviamente el rendimiento de los motores era muy mejorado, con tan diferente temperatura como hubo por la mañana, pero vaya que fue positivo. Vamos a repasar un poquito los tiempos para ver a cuántos pilotos, habitué de la Fórmula 1, se mezclaban allí adelante. Queda con la Ferrari, en el primer lugar, Carlos Sainz, un tiempo muy rápido, minuto 24, 7.99, por casi un segundo le ganó el entrenamiento a Checo Pérez con el Red Bull, Oscar Piastri, todos pilotos habitué de la Fórmula 1 en las primeras posiciones, Drujovic quedó cuarto, luego Schwarzman, piloto de reserva de Ferrari, George Russell sexto, Jack Dennis de Red Bull, piloto también que viene de la Fórmula 2, séptimo, Pato Howard, el mexicano que viene ensayando en McLaren y que es habitué de la Indy, que es rival de Agustín Carapino, quedó octavo, lanzó Stroll, luego Franco Colapinto aparece entre los 10 primeros, 65 vueltas el tiempo de minuto 26, 8.32, a 4 décimas del tiempo de Pato Howard, a 5 décimas y media del tiempo de Russell, muy cerquita de Stroll, y ganándole a algún piloto de la Fórmula 1, fíjense que queda Esteban Ocon con el Alpine, a una décima de Franco, Daniel Ricciardo también a una décima, después aparecen muchos de los pilotos que fueron grandes protagonistas del año de la Fórmula 2, Frédéric Vesti que peleó hasta el final, el campeonato de la Fórmula 2, con el Mercedes termina con minuto 27.04, Dujan, el muy buen piloto que está corriendo en la Fórmula 2, hijo del múltiple campeón de motociclismo, Pietro Fittipaldi, el campeón Teo Purchar quedó 17, dio poquitas vueltas porque siguió su trabajo por la tarde, Alexander Albon, el otro piloto, el titular de Williams, probando otras cosas seguramente, hizo minuto 27.82 entre los 20 pilotos que estuvieron ensayando. Fue muy bueno lo que hizo Franco, después le dejó su butaca, su lugar a Zach O'Sullivan, el otro piloto que tiene contratado Williams y que tiene esperanzas también de ser en algún momento recambio dentro de la escuradería inglesa que quedó muy satisfecho con el trabajo que hizo el argentino por primera vez arriba de un auto de Fórmula 1, marcaba la gran potencia con un Fórmula 2, lo cerca de la curva que se frena, la aceleración, los frenajes. La semana de Franco sigue siendo muy importante porque no solo debutó en la Fórmula 2 en el fin de semana en Abu Dhabi, esto les sirvió para conocer el circuito, sino que ahora prosiguen tres días importantes para familiarizarse con la escuadra MP que lo va a tener el año próximo corriendo en la Fórmula 2. Miércoles, jueves y viernes serán días donde también va a sumar mucha información para el futuro cercano. Pero vaya que ha sido muy positivo entonces el debut sobre un auto de Fórmula 1, sobre un Williams del argentino Franco Colapinto en la mañana en Abu Dhabi.